Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo uno de los vídeos de la serie que he preparado sobre cómo hacer la tarta de cumpleaños de mi madre. Aquí os dejo cómo hacer este delicioso bizcocho de chocolate que aunque ya tenéis una receta disponible en mi canal en este necesitáis menos cantidad de ingredientes. Y los ingredientes que vamos a necesitar para un molde de 18 cm de diámetro son 2 huevos L, 280 gramos de azúcar moreno, media cucharadita de aroma de vainilla, 120 ml de aceite de girasol, 180 gramos de harina, 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal, 160 ml de leche entera y 120 ml de agua hirviendo. Lo primero que vamos a hacer será poner el azúcar moreno en un recipiente más grande. Y ahora como hacemos siempre vamos a abrir los huevos aparte para comprobar que están en buen estado y para que no nos caiga ningún trozo. Y lo vamos a batir muy bien a velocidad media-alta durante unos 5 minutos o hasta que veamos que la mezcla ha cambiado su color y ha doblado el volumen. Ahora vamos a añadir el aroma de vainilla, que también podéis sustituirlo por extracto de vainilla o por las pepitas de una vaina de vainilla. Batimos un minuto para que se integre. Y seguidamente sin dejar de batir vamos añadiendo poquito a poco el aceite. Ahora con ayuda de un colador o tamiz vamos a añadir la harina junto con el cacao en polvo y los polvos para hornear. Y lo vamos a tamizar encima de la mezcla. Como siempre es muy importante que cuando añadamos el harina batamos a la mínima velocidad de nuestra batidora o incluso hacer la mano para que no se desarrolle el gluten de la harina y los bizcochos nos queden bien jugosos y esponjosos. Si es necesario paramos de batir y con una lengua repostera arrebañamos lo que nos quede en los bordes del bol para que quede todo bien integrado. Añadimos la pizca de sal y batimos hasta que quede integrado. Ahora vamos a añadirle el agua que está hirviendo. Esto es muy importante ya que nos dará toda la jugosidad del bizcocho de chocolate ya que el cacao lo que hace es resecar nuestros bizcochos. Esta vez nos va a quedar una mezcla bastante líquida. Ahora vamos a coger nuestro molde que en mi caso es uno de 18 centímetros de diámetro y esta vez voy a utilizar un molde solo ya que los moldes más pequeñitos que tengo yo son desmontables y la mezcla al ser tan líquida se me sale por abajo. Engraso el molde con spray antiadherente y le voy a poner un trocito de papel vegetal del mismo tamaño del molde. También voy a añadir spray por las paredes del molde. Si no tenéis podéis cubrirlo con mantequilla y en vez de harina en este caso lo cubriríamos con cacao en polvo. Ahora voy a verter toda la mezcla en el interior del molde y como lo vamos a hacer en un único molde lo que voy a hacer es ponerle alrededor papel vegetal para que cuando suba en el horno no se nos desborde. Cuando tengamos el molde lleno nos lo vamos a llevar al horno previamente calentado a 170 grados durante unos 60 a 65 minutos o hasta que al introducir un parillo en su interior este salga limpio. Cuando el bizcocho esté listo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar unos 5 o 10 minutos en una rejilla. Pasado este tiempo yo siempre aconsejo desmoldarlo en caliente y ponerlo en papel film para que el bizcocho retenga la humedad en su interior aunque hay gente que dice que no porque el bizcocho al estar caliente es más fácil de que se rompa, pero si lo hacemos con cuidado esto no nos tiene que pasar. Y una vez lo tengamos bien envuelto con papel film lo vamos a dejar enfriar por completo boca abajo sobre una rejilla. Una vez frío me gusta meterlo en la nevera para que asienten mejor los sabores, nos quede más compacto y nos sea más fácil de montar la tarta. A mí siempre me gusta preparar los bizcochos un día antes de montar la tarta. Y bueno, como habéis visto esta receta es muy sencilla y además está súper jugosa gracias a la humedad que le aporta el agua hirviendo. Os aseguro que cuando lo probéis no podréis dejar de hacerlo. Y si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!